En primer lugar, vemos con mucho agrado la convocatoria del Gobierno Nacional a resolver las deudas que hay entre provincias. Si bien se habla de una compensación de deuda, en el caso de la provincia de La Pampa es poder plantear nosotros la deuda que tiene Nación y ver cómo resolverla. El decreto habla no sólo de compensación, sino habla de negociar, ver, analizar, discutir. O sea que es muy amplio la terminología que usa, con lo cual nosotros vamos con mucha expectativa, por supuesto que vamos a acudir, vamos a manifestar nuestra adhesión de ir a ver esto y vamos con expectativa de poder resolver alguna de las cuestiones de la deuda que tiene Nación con el caso de la provincia. ¿Y ustedes qué entienden por eso? ¿Entienden pagar la deuda en billete, en la moneda oficial o otra intención? Sí, vamos a ver qué nos dicen. En realidad, al hablar de compensación de deuda, La Pampa es la única provincia que no tiene deuda con Nación. Por eso, en el caso de las otras provincias, están muy endeudadas con Nación. Con lo cual va a haber, hay una compensación que quizás, además, en el decreto se hace referencia a que si la deuda de Nación hacia la provincia es menor que la deuda de provincia hacia Nación, le van a descontar de la coparticipación. Con lo cual, te estoy dando un indicio que hay muchas provincias que están en rojo con Nación si hacen la compensación. En el caso de la Pampa de Nación, nosotros tenemos cero deuda, esto deuda de Nación, y vamos a ver qué alternativas nos proponen y vamos a llevar nosotros nuestra alternativa. La idea es que nos ofrezcan un plan de pago, que nos ofrezcan inclusive algún título público, como ya ha pasado anteriormente, que las deudas con Nación nos han pagado con título público, por supuesto, viendo en qué tipo de título, qué financiación tiene, pero nosotros eso también no lo veríamos con desagrado porque después nosotros con ese título lo podemos negociar financieramente. Tal es el caso de hoy, por ejemplo, los títulos que cobramos por el juicio ganado de Nación, hoy esos títulos están destinados a la construcción de vivienda. Recién es muy prematuro, pero sí te puedo confirmar que vamos a concurrir, que vemos con agrado esta apertura de Nación hacia las provincias y de sentarnos a dialogar, que la provincia siempre que nos convoque vamos a estar y esperemos que llevemos algún buen puerto en las negociaciones. En esta negociación, ¿qué no está dispuesta a negociar la Pampa en ese sentido? No, lo que no estamos dispuestos, por supuesto, a resignar la deuda. A resignar la deuda, creemos que es una creencia que tiene la Pampa y es una creencia de todos los pampeanos, no podemos resignar deuda, sí ver en qué condiciones podemos cobrar esa deuda. En caso de que se ofrezcan inmuebles como por ahí está trascendiendo, ¿la Pampa estaría dispuesta a aceptarlos o no? Sí, por ejemplo, ayer yo vi en algunos medios que decían rutas. Hay que ver el tema hoy por hoy, si nos transfieren la ruta, sería inclusive un pasivo, porque las rutas, por ejemplo, yo te nombro la 35, las 5 están en muy malas condiciones, hace falta una inversión enorme en el caso de que Nación transfiere las rutas. Deberíamos ver qué tipo de inmuebles ofrecen, en qué condiciones, pero la idea primordial es ver un plan de pago o algún título público que nosotros después dispongamos financieramente de lo que nos pagan. Lo que establece el decreto es tener 30 días hábiles para manifestar tu adhesión y luego posteriormente 60 días hábiles para certificar la creencia que vos decís que tiene Nación. Pero bueno, veremos cómo se suceden los acontecimientos, pero para nosotros es un buen punto de partida para empezar a negociar esta deuda que tiene Nación.